... la agenda. Primero, bienvenida. Segundo, saludo de la subsecretaria de Educación, la doctora Gloria Esperanza Pombo Castellanos. Tercero, saludo del licenciado John Enrique Borges, apoyo profesional de la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Cuarto, reglamentación audiencia pública de escogencia de institución educativa a cargo de la líder de gestión del talento humano de la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Quinto, escogencia de institución educativa por parte de los elegibles. Sexto, firma de formato de escogencia. Séptimo, información de proceso de nombramiento y posesión. Los invito entonces para este momento de la bienvenida a iniciar este espacio de escogencia pública con el himno nacional de la República de Colombia. Nos ponemos de pie. Bien. Bien. Gracias. 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 Himno del municipio de Bucaramanga. Gracias. 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 Segundo, intervención de la subsecretaria de Educación, la doctora Gloria Esperanza Pombo Castellanos. Muy buenas tardes para todos. Presento, mi nombre es Gloria Esperanza Pombo. Yo soy la subsecretaria de Educación del municipio de Bucaramanga para esta vigencia 2023. Realmente, pues, nosotros el día de hoy queremos presentarnos como Secretaría de Educación y de verdad que darles la bienvenida a ustedes y sobre todo reconocerles a ustedes, el que está hoy acá, porque estamos en una audiencia pública de escogencia que muchísimos quisieran estar en el lugar que están ustedes. Realmente, realmente felicitarlos porque ustedes están sentados acá realmente por mérito. O sea, realmente eso es muy valioso para ustedes y muchísimas personas quisieran estar en ese lugar. Entonces, el camino que ustedes van a aprender es de mucha responsabilidad. Es un camino muy bonito. La docencia, los que vienen para rectores, de verdad que es un camino bastante gratificante, pero es un camino también de muchísima responsabilidad. Desde la Secretaría de Educación, le damos la bienvenida a todo el equipo interdisciplinario que está en la Secretaría de Educación. Siempre tenemos las puertas abiertas para todos ustedes. Realmente, vuelvo y les digo, los felicito por estar hoy día de hoy acá. Gracias. Agradeciendo entonces a la doctora Gloria, pues, continuamos con mi salud. Gracias. Y para ello, entonces, habrá que utilizar, pues, allí el micrófono para hacer disponibilidad de la grabación que se está haciendo también para el seguimiento por redes sociales. Primero que todo, pues, una muy buena tarde para cada uno de ustedes, disculpándonos por la hora de inicio. Durante cada una de las audiencias, he tratado de implementar una frasecita a ver si de manera pedagógica algo se nos va quedando, tanto a los que estamos aquí sentados y ya me han escuchado el discurso, como a aquellos que van a partir de esa audiencia a hacer la elección. En la primera audiencia pública, que fue para algunos profes rurales, los invitaba directamente a ser felices. Y en esa experiencia, hoy también les digo a ustedes, profes de informática, creo, profes de química, de religión y rectores, la primera vocación y el primer llamado al hacer esta elección es que usted sea completamente feliz. Y ojalá que ahorita cuando usted se pare en este circulito amarillo y mire al frente, no tienen ahí un círculo normal que pegaron para pandemia, y mire al frente y tenga allí el listado de instituciones educativas que seguro usted ya visitó, revisó, analizó, le hizo todo el estudio, usted lo que piense es, en ese lugar voy a ser feliz. Pero no solamente yo voy a ser feliz, sino voy a lograr que aquellos que yo voy a acompañar sean felices conmigo. Primera frase y primer compromiso de hoy, usted está llamado a ser feliz. Segundo, que fue la audiencia de ese mismo día por la tarde, que fueron los profesores que eligieron también para la parte rural. Y entonces en ese segundo momento les dije, sueñen con la educación. Llevo muy poco en la Secretaría de Educación, pero qué difícil es pasar por los colegios y a veces escuchar discursos desgastados, tristes, con frustración. Y generalmente yo les impulso a decirles, venga, vale la pena la educación, siga soñando. Y usted hoy, de nuevo, cuando se pare acá, propóngase ser una persona innovadora, desde su área, desde su aula, con lo que haga. No solamente el escenario de ser feliz, sino la posibilidad de soñar algo diferente con el escenario educativo. ¿Qué va a ser difícil? Sí. Se va a encontrar con muchos límites, que la parte presupuestal, que los padres de familia, que muchas veces la Secretaría no apoya, que la infraestructura, que los computadores no era lo que queríamos. En fin, todo eso por el transcurso de cada una de las aulas lo he escuchado. Pero aún así, con todo ello, venga, qué bonito es y lo invito a soñar que sí es posible educar y educar de manera diferente. A la tercera audiencia les compartí algo particular. La primera, llamados a ser felices. Segundo, soñar con la educación. A la tercera les dije, venga, y era una frase que a mí me enseñaron también allí en la época de formación, y es que la única manera de lograr estas dos cosas, de poder ser feliz en la educación, es que la educación lo sorprenda a uno todos los días. Déjese sorprender por los estudiantes, por los padres de familia, por cada uno de los escenarios a donde usted vaya. Le aseguro que usted analizó, preguntó, fue, opinó, pero va a ser algo muy diferente y lo va a sorprender. Cuando llegue y esté en el aula se va a encontrar con muchas realidades y en ese momento no vaya a decir, y por qué no escogí el otro y yo tenía la oportunidad, yo era el primero, pero es que a mí me dice, no, déjese sorprender por esa realidad, disfrute la realidad. Uy, entró profil. Disfrute la realidad y desde esa perspectiva comience a ser innovador, sueñe y sea feliz. Entonces, tercero, déjese sorprender. Esa fue la tercera audiencia. En la cuarta, que fue ese día en la tarde, les dije, venga, y esa no es una frase mía, es de algún autor allí brasileño y usted seguramente la va a identificar, la educación no cambia la sociedad. La educación forma a las personas que cambian la sociedad. Y muchas veces creemos que por el acto de educar ya la sociedad va a cambiar. Los invito a comprometernos con hacer buenos procesos educativos. ¿Y qué es hacer buenos procesos educativos? Planear bien, evaluar acorde a lo que está correspondiendo en la institución educativa, pensar en el modelo pedagógico, pensar en una secuencia didáctica. Así los ya mayorcitos le digan, venga, eso no es puro cuento, eso es la jornada pedagógica, ya después no se vuelve a hablar de eso. No importa que su práctica sí sea acorde y coherente con todo ese proceso. Entonces, primero, ser felices. Segundo, soñar con la educación. Perfecto. Tercero, dejarse sorprender por la educación y por la realidad. Cuarto, hay que formar a las personas que van a cambiar la realidad. Pensar en una Colombia diferente es posible, sí, todos tenemos el compromiso. Y la partecita de hoy, lo que le sumo hoy, y con eso me regreso ya para hablar de todo, de manera muy especial, pues claro, yo no tiene que, y yo en eso no me cohibo por dar un saludo abierto cuando hay que hacerlo, porque en esta clase de discursos también es la posibilidad de ser afectivos. Reconocimiento a Maribel, que actualmente estaba allí acompañándonos como rectora encargada en una institución educativa muy querida por nosotros, el Promoción Social del Norte, y que hoy también va a ser su elección ya en un proceso de encargo formal. A Paola, que no nos acompaña, y está Leonardo aquí como director de El Pablón en representación. Pero sin duda alguna, a dos personas que acompañaron mi proceso de formación hace unos años, y donde aprendimos cinco valores que hoy quiero compartirles a ustedes. A Diego y a Sebas va a ser un tesoro al colegio que ustedes vayan a escoger. Alguna vez nos unió como hermanos, hoy la educación nos sigue uniendo. Profes, rectores, cada acción que usted haga, hágala para buscar la trascendencia de su estudiante. No solamente una espiritualidad y una fe, buscar que sean trascendientes, que trasciendan. Buscar que ellos también puedan hacer algo más, no solamente en el carácter profesional, sino que se desarrollen y que también ellos lleguen a ser felices. Primer valor, la trascendencia, desde la experiencia de la espiritualidad o la fe. Segundo valor que inculquen en las aulas, que inculquen allí desde el modelo pedagógico, que inculquen desde sus prácticas pedagógicas, hagan hombres y mujeres de servicio, dispuestas a ayudar, dispuestas a ser misericordiosas. Tercer valor, hombres y mujeres de fraternidad, hombres y mujeres que son capaces de construir comunidad, hombres y mujeres que sean capaces de conformar equipos para soñar un fin común. No solamente sus estudiantes, piénselo también para ustedes. Trascendencia, servicio, fraternidad o comunidad. Cuarto, y algo que nos necesita tanto Colombia, que necesita tanto Bucaramanga, sea usted y forme usted hombres y mujeres de justicia. Créame, yo he tenido que aprender algunas cosas a los totazos y otras cosas viéndolo, la transparencia a veces se nos dificulta. Y hay que decirlo, necesitamos en Bucaramanga y en Colombia justicia. Y nos hemos acostumbrados a no verla, a taparnos los ojos y pasan muchas cosas y preferimos no decirlo. La educación no puede quedarse callada ante la injusticia. Y hay que formar para que sean personas justas, pero eso empieza por cada uno de nosotros. Y finalizo con el quinto valor con el que quisiera terminar hoy. Hombres y mujeres comprometidos. No es fácil. Y de seguro nos vamos a encontrar con muchas realidades difíciles en cada una de las aulas y las instituciones educativas. Pero el compromiso genera pasión. El compromiso genera ese ardor por querer hacer las cosas mucho mejor y no dejarlas como estaban. Cinco valores. Cinco valores que, si ojalá usted se los lleva hoy, de seguro que su vida va a ser muy diferente, pero le va a hacer la vida diferente a muchas otras personas. De seguro, usted ha acompañado muchos estudiantes, pero que hoy sea también un volver a empezar esa acción educativa, con el compromiso de estar aquí parado y hacer una elección. Solo usted sabe cuál podrá ser esa elección. No sé si sea creyente o no, pero sin duda alguna que aquello que elija, repito, lo lleve a ser feliz, lo lleve a soñar, lo lleve directamente a dejarse sorprender, lo lleve a educar a aquellos niños para generar una mejor Colombia y una mejor Bucaramanga. Y lo lleve puntualmente a que usted y sus estudiantes, sus compañeros, sean hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de fraternidad o comunidad, hombres y mujeres de servicio, hombres y mujeres de justicia y hombres y mujeres de compromiso. Son frases bonitas que van a quedar grabadas y ojalá usted al menos se vaya pensando en eso. Es tonto lo que voy a decir. De seguro usted ya tiene claro si va a elegir o no. Y es una apuesta profesional y es una apuesta económica. Pero aún con esa apuesta económica y esa apuesta profesional, no olvide que los que va a tener al frente entre los tres años, porque ya el otro año vamos a tener estudiantes de tres años, hasta los 17, 18. Y si tomamos los clays, vamos hasta los 36. Ya está una señora de 64 años que encontré hace poco en una visita a un clays. Son personas que merecen lo mejor de usted. De parte de la Secretaría de Educación, personas que estamos aquí. Garantía de Total Transparencia en los procesos, aún en medio de todo lo que ha suscitado y entendemos. Es que genera ansiedad cuándo será la fecha, en qué momento llegará, cuándo nos van a llamar. Pues bueno, llegó el día, profes. Llegó el día, estimados rectores. Que hoy sea una elección, no solamente pensando en su futuro, sino pensando en el futuro del municipio, pensando en el futuro de tantos niños y jóvenes que seguro lo van a necesitar. Finalizo con esto. Muchas veces hablé de la pobreza de Bucaramanga. Pero solamente cuando me senté con los rectores en los colegios del norte, cuando fui a la parte oriental de nuestra ciudad y cuando comencé a desplazarme por el sector rural, descubrí de la necesidad de verdaderos maestros, porque estos niños tienen mucha proyección y muchos sueños, pero requieren de quien los acompañe y quien los haga soñar. Tómese en un momentico, a manera de silencio, sea creyente o no lo sea, y pongan manos de Dios en la luz, en la energía, de acuerdo a lo que usted crea, la elección que vaya a tomar. 30 segunditos allí en silencio. Y bueno, profes, que ojalá dentro de unos años en este camino de la educación podamos seguir hablando de manera apasionada y usted me diga, John, fui feliz, John, logré soñar, John, logré dejarme sorprender, logré educar y me dieron las gracias por la educación que yo daba, pero sobre todo hoy soy un hombre de fe o una mujer de fe, soy un hombre o una mujer de servicio, soy un hombre o una mujer de comunidad, soy un hombre o una mujer de justicia o un hombre o una mujer de compromiso. Yo no le puedo decir que los que están adentro ya lo están haciendo, se mentiría, muchos de ellos sí. Yo hice hoy, hicieron un ejercicio de reconocimiento a muchos proyectos educativos de cada colegio. Están haciendo cosas grandiosas, pero que el día de mañana el que premiemos es a usted por todo lo grande que está haciendo. Estimados profesores, en nombre propio y con cariño, Sebastián, Diego, estimados rectores, sobre todo aquellos que conozcan por día allí también del liceo, Maribel, en nombre de Leonardo, a Paola. Para todos ustedes y con un aplauso para ustedes mismos, bienvenidos a la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Cuarto, reglamentación, audiencia pública de escogencia. Institución educativa a cargo de la líder de gestión del talento humano de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, la doctora Diana Lisset Figueroa. Bueno, buenos días para todos. Buenas tardes, perdón. ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Diana Lisset Figueroa Carrillo. Soy la líder de gestión del talento humano de la Secretaría de Educación de Bucaramanga. Voy a continuación a leer las reglas de la audiencia previo a la escogencia, pues para que todo quede claro y no tengamos inconveniente. Bueno, de acuerdo al procedimiento de las denuncias de las vacantes, el día... Lunes, la Comisión Nacional me informó sobre la denuncia de cuatro vacantes. Les informo, pues para que tengan conocimiento. Hicieron denuncia de cuatro, pero en realidad eran dos. Una de química, perdón, sí, química, y la otra, ambas de química. Una en promoción social y una en la juventud. La Secretaría de Educación revisó el tema de las vacantes, revisó las instituciones educativas, los nombramientos de las personas que estaban denunciando y pues las denuncias fueron infundadas. Esas denuncias, a veces las personas se confunden en las áreas. Denuncian que había una provisional nombrada en química, pero en realidad la provisional es nombrada en educación ambiental. Entonces, a veces se confunden y eso también dilata los procesos. Pero ya fueron infundadas y no se dio continuidad al proceso y por eso estamos acá. Gracias. Bueno, la delegación, la Comisión Nacional es quien tiene la señora. En estos momentos, las vacantes que están son las que, o sea, esa es la realidad de las vacantes. Esa información la Comisión Nacional ya la, sí, la revisó y esas son las vacantes. Ellos tienen acceso al sistema humano, ellos tienen conexión y no existen más vacantes del área. Lo que pasa es que a veces confundimos muchas cosas. Confundimos en que el docente de educación ambiental esté pronto dictando algunas horas de química o tenga perfil para química. Entonces, se confunden y la denuncian. Pero lo que debemos revisar es el nombramiento del docente provisional. Hasta este momento, las vacantes están confirmadas y no existen más vacantes en el área de química ni las que estamos acá presentes. Bueno, ustedes tuvieron un día para hacer las denuncias, pero sí, con mucho gusto. Si ustedes averiguan, hasta este momento la Secretaría de Educación le está diciendo que no existe. Pero si usted como elegible y es de esa área, tiene algún nombre con cédula, verificamos. Porque la verdad no sé cómo más demostrarle que no existe. Pero si usted me da el nombre del provisional y que esté nombrada en química, con mucho gusto yo en humano puedo revisar. Ah, Alice, porque es que a veces, por ejemplo, en la primera audiencia denunciaron vacantes y colocaron nombre provisional y ponían X. Entonces, son denuncias infundadas. Señor. 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 Pues me tocaría preguntarle a la persona de la comisión que está en este momento conectada, porque para eso existe un procedimiento. La audiencia pública de escogencia no es para denunciar vacantes. El proceso es previo a la audiencia. Lo que pasa es que yo, en obligación mía, o siento la necesidad de hacerlo, de informarle sobre las denuncias que se presentaron previo a la audiencia. Coordinadora de qué? Está presente la coordinadora del pilar que está en lista de elegibles de rectoría y me informa que no existe vacante en química. Lo que yo estoy haciendo está fuera del protocolo porque no es el momento. Ustedes tuvieron su momento para hacer denuncias, pero para que les quede claro que no existe ninguna vacante en el pilar de química. Les decía sobre la delegación, la celebración de la audiencia, por norma, está en competencia la Comisión Nacional del Servicio Civil, pero nos delega la competencia para que las entidades territoriales realicemos las audiencias públicas de escogencia. Gracias. Gracias. Estos son los criterios de desempate. Ya se revisó cada una de las áreas que estamos hoy presentes y no hay empates en ninguna. Bueno, esta es la representación de la audiencia pública. En rectoría, directivo docente-rector, hay una elegible que, por motivo de incapacidad médica, quien es la actual rectora de la Santa María Goretti, envió la incapacidad médica esta mañana por siete días. Y en representación va a escoger el director rural del Pablón, quien trae poder y ese poder, en el momento en que vaya a escoger, será revisado por el abogado. Y, obviamente, si hay alguno que venga en representación de algún elegible, pues, también revisamos el poder. Bueno, durante la realización de la audiencia, deben acreditar, pues, su identidad con su cédula de ciudadanía. Él les informa que no pueden estar en el auditorio en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. La escogencia de la institución educativa se hace en estricto orden de mérito. Tienen tres minutos para pensarlo. Sí, todavía no lo han pensado. Tienen tres minutos para realizar la selección. En este momento que ya hemos inicio a la audiencia, se presenta un elegible que estaba citado. Es decir, que llega un poco tarde. Si no ha pasado el turno, él tiene, pues, el derecho de escoger. Si ya se dio inicio a la audiencia y el docente elegible que llegue tarde y ya se escogió en el área de la cual él es elegible, deberá ser llamado a final de la audiencia para hacer la escogencia. Si finaliza la audiencia y un elegible no se presenta, se le debe asignar por parte de la Secretaría de Educación la vacante que esté en el momento y se le asigna de acuerdo a un orden alfabético por el nombre del colegio. Existe la posibilidad, pues, que ya se ha presentado en las anteriores audiencias, que el elegible no desea escoger vacancia, renuncia a escoger la plaza, él debe manifestarlo a viva voz y llena un formato donde renuncia voluntariamente a la escogencia de plaza. La entidad territorial debe dejar constancia del desarrollo de la audiencia. Se deja constancia en grabación, se deja constancia grabación video, grabación audio, se deja material fotográfico y se envía una constancia de audiencia, que es el formato número 3, a la Comisión Nacional del Servicio Civil. En estos momentos está conectada la audiencia a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por si tienen alguna duda. Bueno, bienvenida, Clarita. Les voy a explicar un poco sobre las funciones de los rectores en que algunas instituciones educativas que están para escogencia tienen sedes. Si ustedes escogen hoy una sede de esa institución educativa, la norma establece que ustedes no pueden ser trasladados o reubicados de institución mientras están en el periodo de prueba. Es decir que no pueden ser reubicados o trasladados durante todo el 2024, porque sabemos que ya todo el 2024 están en el periodo de prueba. Pero, ¿qué pasa acá? Los rectores tienen dentro de sus funciones manejar su planta de personal. Si se da el caso de que no exista la necesidad del servicio en esa sede, necesariamente y obligatoriamente el docente elegible debe ser trasladado. ¿Sí? Para que les quede claro eso. Porque los docentes se deben a los niños, se deben a una cobertura. Si la cobertura disminuye, obviamente el número de docentes va disminuyendo. Nosotros hacemos entre tres y cuatro ajustes de planta al año. Si en el primer ajuste de planta que se hace más o menos a principio de año, se revisa que la cobertura es muy baja, se tiene que hacer entrega de docentes obligatoriamente. Entonces, ellos deciden y si no tienen más docentes para entregar, porque son los criterios de entrega y en última opción debe entregar un docente elegible, debe ser reubicado por la secretaría, pues donde esté la necesidad del servicio. Para que quede claro que de pronto no, si usted escoge su vacante, escoge su sede, pero el año entrante la cobertura baja, o pueda pasar alguna otra cosa o algún otro motivo, sí puede ser trasladado de, tanto de sede como de colegio. Como les decía, al final de la audiencia, debemos firmar una constancia para que, por favor, ustedes, antes de salir del auditorio, pregunten con el equipo qué les hace falta para que de pronto no se vayan sin firmar algún documento, o que le falte entregar documentos, debe firmarse un, debe diligenciarse un formato de constancia, que es el que les hablaba, que debe ser enviado a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bueno, acá vamos a hacer algunas precisiones para que quedemos claros. La Secretaría de Educación de Bucaramanga toma la decisión que los elegibles que están el día de hoy acá no van a tomar posesión en el 2023, toman posesión del cargo en enero del 2024. Paula, progresivamente, sí, nosotros tenemos inicio de calendario académico 8 de enero, licencia, 8 de enero, 9 de enero, hasta el día de hoy tenemos calendario académico para iniciar en Bucaramanga el 9 de enero. Obviamente que el 9 de enero no van a llegar todos los 33 a posesión, porque es imposible, porque pues empezando que el 9 de enero tenemos nueva administración, es decir, que nosotros solamente vamos a estar los funcionarios de planta, no sabemos qué contratistas lleguen, ni en qué equipo de trabajo llega, ni sabemos todavía qué secretario de Educación o secretaria de Educación llegue. Entonces, ahí se les va informando como la fecha de posesión, pero para que tengan claro que durante el mes de enero van posesionándose. Se debe a que en el momento en que el calendario escolar termina, se suspenden los términos. Yo no puedo posesionar o la Secretaría de Educación no puede posesionar a un docente en periodo de vacaciones. Con tanto, los días hábiles, nos da cuando ya la nómina está cerrada. El 17 de noviembre cerramos nómina. Y volvemos a abrir el 2 de diciembre. El 2 de diciembre, por calendario escolar, los docentes solamente van a trabajar en esa semana, que están en semana institucional, solo van a trabajar tres días. Entonces, es una cosa que también, para que ustedes entiendan, porque no es ético nombrar a un docente por tres días. Ni tampoco el equipo de trabajo puede hacerlo, porque son demasiados. Estamos, la semana entrante ya empezamos con posesiones, que ellos sí alcanzan a posesionarse antes del 17, con los de la segunda audiencia. Entonces, es imposible hacer posesiones en tercera audiencia. Esos temas de prima y de prestaciones, sí es con la oficina de nómina. Ellos les informan cuáles son las prestaciones. Hay algunas prestaciones que son proporcionales al tiempo laborado. Creo y entiendo, no soy segura, pero sí la prima de servicios tiene una condición especial que creo que es calendario escolar. Sí. Ahora, bueno, les voy a explicar entonces una vez a las personas que son de otro ente territorial. Existen personas que están provisionales en Bucaramanga que pasaron concurso. Primer caso. No sé si estén acá. Provisionales en vacancia definitiva que pasaron concurso. No deben pasar renuncia. En el mismo acto administrativo, donde los nombran en periodo de prohibición, periodo de prueba, terminan la provisionalidad. Solamente cambian de vinculación. Segundo caso, los docentes que ya tienen derechos de carrera, pero concursaron en Bucaramanga y pasaron en Bucaramanga y están en Bucaramanga, ellos simplemente se les hace un cambio de vinculación. Y se les hace una vacancia temporal para que ustedes puedan hacer su periodo de prueba. El otro caso es un docente que venga de otro ente territorial con derechos de carrera docente. Lo mismo. Ustedes deben solicitar la vacancia temporal al otro ente. Pero ¿cuándo la tienen que solicitar? Cuando tengan el nombramiento en periodo de prueba y cuando tengan la fecha exacta de la posesión. Porque usted, por ejemplo, le pide a Santander que su vacancia temporal sea a partir del 15 de enero. ¿Por qué? Porque el 16 se posesiona con nosotros. Todas esas cosas son de ustedes. Ustedes tienen que ir cuadrando los tiempos. ¿Para qué? Para que no pierdan continuidad. Lo que hemos tratado de hacer con la mayoría en las otras audiencias es que no se les pierda continuidad y han tratado de cuadrar las fechas para que no pierdan un día. Para que no queden fuera del sistema ni un día. Señor, esas fechas las vamos informando. Lo que vamos a hacer es como por días y por áreas para que tengan la fecha de posesión. Y ustedes puedan pedir la vacancia temporal a la entidad. Señor, qué pena, no la encendí. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Sí, claro. Es que se les va a mandar el correo con la... Bueno, a ustedes se les comunica el nombramiento y ahí en el correo se les indicará cuándo deben presentarse para la posesión. La única que... O sea, hasta el día de hoy el calendario empieza el 9, ¿sí? Que es el 9 de enero. Ustedes saben que llega el nuevo alcalde, llega el nuevo secretario o secretario, ¿sí? Cuando el equipo de la administración llega nuevo, pues porque tengo experiencia de otras administraciones, pues ellos quieren manejar las cosas totalmente diferentes a cómo está la actual administración y quieren manejar los procesos de una forma diferente que uno debe respetarlos como funcionario. Hasta el día de hoy el calendario está hasta el 9 de enero. El nuevo secretario de educación llegará a la secretaría de educación más o menos el 2 de enero. En ese momento yo me reúno con él o con ella y tengo que entregarle y decirle, bueno, yo tengo programado esto y esto y esto y él me va a decir, sigamos igual o cambiemos, igual se les va informando. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para el tema de las vacancias temporales o por el correo electrónico. Todo va a ser comunicación por correo. Otra cosa que les quiero pedir, la comunicación también puede ser personal en la secretaría. Existe un equipo de talento humano que está acá presente, todos tienen el conocimiento y todos pueden absorber las dudas y las inquietudes que tengan en todos los temas. Escalafón tiene el profesional, en la juría de talento humano tiene sus abogados, o sea, todos los temas los pueden preguntar allá, si tienen dudas en algún documento para la posesión. Algunos elegibles son nuevos en el sector público y el proceso de nombramiento y posesión es un poquito larguito y complicado, pero con el equipo es más fácil y con las preguntas es más fácil. ¿Alguna duda de la posesión, nombramiento? Igual, la profesional de notificaciones y posesiones, que es la ahorita, les va a explicar el procedimiento paso a paso. Exacto. El tema del colegio privado, yo, o sea, de colegio privado creería, porque ya muchos han preguntado, o sea, la posesión está para enero, o sea, vamos a tratar de hacerla enero, ¿por qué? Pues porque los colegios los necesitan y porque también los rectores tienen que tomar esto, posesión de su cargo al inicio del calendario, que sería lo mejor. Exacto, enero puede ser durante toda la semana, durante toda la segunda, la tercera, y ahí terminamos, terminamos con eso. Señora, lo que pasa es que sí, los términos de ley existen y yo más que nadie los conozco porque soy abogada. Lo que pasa es que los términos de ley también se deben o se pueden interrumpir. entonces ahí estamos, igual se les va a informar, en el momento en que se interrumpan, en el momento en que, en que pase algo extraordinario con la nueva administración, yo siempre les voy a informar, pero lo ideal es que empecemos con ustedes en enero porque viene la otra audiencia y viene la siguiente audiencia que es primaria, primaria son más de 250 personas, entonces si ponemos en una balanza los términos legales de 250 personas y en la otra balanza colocamos un equipo de talento humano que somos humanos, entonces también la balanza queda equilibrada. Entonces eso es lo que les quiero pedir, yo me comprometo que las cosas sean lo más rápido posible, pero que ustedes también entiendan que les tocó una nueva administración. Entonces nos toca reunirnos con las nuevas personas, con el nuevo equipo que venga, con el nuevo alcalde, con el nuevo secretario a ver qué decisiones o con qué llegan ellos, con qué decisiones y con qué manera quieren trabajar ellos talento humano. ¿Listo? Pero ustedes tenían la citación ya en el signo, en la comisión. En la página web de la secretaría estaba publicado hace días. en la página web de la secretaría es Sí, claro. Igual yo los invito que la página de la secretaría cuando entren hay una ventanita que dice concurso docente. Ahí da clic y aparece absolutamente todo lo del concurso, citaciones, las vacas, o sea, todo bien específico. Si ahora en adelante todo va a estar ahí también. Ahí van a estar las fechas de las posesiones. ¿Certeza de decirle cuándo tienen la posesión en enero? No se la puedo decir, pero sí estar pendiente de las fechas porque van a ser citados por días o por horas cada una, cada dos horas de acuerdo al proceso y de acuerdo a nuestro equipo que le digo que somos humanos. Entonces, para que tengan paciencia. lo que pasa es que también, a ver, entre entidades, Bucaramanga es la entidad que más ha colaborado en este proceso, entre entidades. Hemos sacado muchas vacancias temporales colaborándole a los profes de un día para otro. Entonces, yo pienso que vamos a seguir así, colaborándonos, pero también que las otras entidades colaboren, porque es que yo no me puedo supeditar a que la gobernación me diga, no, es que tengo cinco días y igual que la gobernación yo creo que debe tener un equipo de talento humano el triple o cuatro veces más grande que nosotros. Nosotros solo somos los que estamos acá. Entonces, también les pido paciencia y pues yo pienso que Bucaramanga les ha demostrado a los elegibles que el proceso ha sido transparente, que ha sido ágil, porque hay otras entidades que no ha sido tan ágil, porque obviamente yo conozco los líderes de talento humano de otras secretarías. Entonces, también entender eso. Yo tuve reunión ayer con elegibles, con el sindicato también, y les expliqué eso, que yo entendía la necesidad de muchos que querían trabajar, que estaban sin trabajo, pero que también entendiera que nosotros no podemos convertir o multiplicarnos, nos toca tratar de hacer las cosas bien en estos dos meses y en enero lo que les digo, con el nuevo equipo de trabajo, que espero sea el mismo equipo de trabajo que está acá. ¿Alguna pregunta? Laura, más adelante, les va a explicar el proceso después de la escogencia, les va a explicar bien el proceso de nombramiento y posesión. Porfa, para las personas que son nuevas, siempre pregunten, no duden en preguntar las dudas que tengan para que el proceso sea mejor, porque es que hemos tenido inconvenientes con los nuevos que pues obviamente no entienden ciertas cosas, pero si preguntan, ellos le colaboran en todo lo que puedan. Vamos a hacer escogencia, el licenciado John les va a decir cómo se debe hacer la escogencia y vamos a empezar con informática. Muy bien, entonces el proceso va a ser muy sencillo, en pantalla va a aparecer el cuadro de los elegibles numerados, perdón. Qué pena, se me olvidó algo muy importante. Bueno, como ustedes saben, el Ministerio de Educación emitió una circular que creo que es la número 24 sobre el tema de los provisionales que están en vacancia definitiva en estos momentos que reúnan condiciones especiales de estabilidad laboral reforzada. En Bucaramanga se presentaron más o menos 200 solicitudes de 650 provisionales más o menos, quienes indicaron que tenían una condición de estabilidad laboral reforzada. Eso se hace una revisión por parte del equipo jurídico, acá está presente el doctor Nicolai, el doctor Duván que está de vacaciones pero se reincorpora la otra semana. Y yo que soy abogada también hice algunas revisiones. Se revisa si los provisionales cumplen o no ese requisito. Eso lo hacemos con el concepto jurídico que tenemos nosotros. ¿Sí? Nosotros revisamos pues en nuestro sano criterio y nuestra interpretación como abogados pero esos provisionales pueden interponer otras acciones. ¿Para qué les informo esto? Pues para que tengan presentes que los provisionales de pronto pues van a interponer acciones de tutela, que no va a pasar, demandas en contra del municipio y obviamente a ustedes como elegibles si escogen esa plaza los van a vincular. ¿Sí? Eso sí ya es una cosa que se sale de las manos de la secretaría pues porque ellos tienen todo el derecho a presentar las acciones legales que puedan. Hicimos revisión de las áreas de hoy hay una provisional del área de educación religiosa nacional de comercio CDA entonces para quienes cojan trabajantes me informo que hay una docente que reúne los requisitos para ser pre-pensionada eso es para que lo tengan presente para que ustedes sepan porque pues lo que le digo por el tema de las acciones legales hay otra otro provisional en vacancia definitiva de la institución educativa Villas de San Ignacio CDA Tecnología Informática que cuenta con fuero sindical en la revisión de las áreas de hoy solo estos dos provisionales reúnen a nuestro criterio jurídico la condición de estabilidad laboral reforzada esto no significa que esos dos provisionales no vayan a salir simplemente se les está diciendo que pues en el momento en que ellos salgan van a interponer de pronto acciones legales vamos a tratar pues de mirar si podemos hacer lo que la circular nos dice que es el traslado o tratar de reubicarlos pero en Bucaramanga es un poco difícil ubicarlos porque el número de vacantes es menor al de las listas de elegibles entonces para que quede claro educación religiosa nacional de comercio CDA tecnología informática villas de San Ignacio CDA señor en primera medida ya se le termina o a él se le termina la provisionalidad en el momento en que se nombre al elegible en periodo de prueba la provisionalidad de esa persona termina ¿sí? ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer revisión porque de pronto el perfil del docente o de esa docente pueda cumplir para otra área entonces si no ha salido audiencia de esa área y de pronto la vacante está sin proveerse se puede ubicar o trasladar mientras tanto a esa vacante ¿qué es lo que nos pide a nosotros el ministerio y lo que nos piden los jueces cuando interponen las tutelas ¿qué acciones realizó usted con ese provisional? entonces ahí demostramos que pues nosotros lo fuimos trasladando poco a poco hasta que ya no pudimos sostenerlo más pero a él se le termina la provisionalidad o a ella a esas dos personas se les termina en el momento en que se hace el periodo de prueba del elegible si hay una reubicación pues se reubica y no se termina el riesgo no o sea simplemente se les está informando porque la secretaria de educación tiene que hacerlo ¿sí? por el tema de la circular y por el tema de las acciones legales pero el mérito prevalece ¿sí? igual a esa persona se le debe terminar la provisionalidad ¿qué va a pasar con usted? lo van a vincular a una acción de tutela ¿sí? en el momento en que provisional interponga la acción de tutela vincula no solamente a quien escogió la plaza sino que de pronto hasta vincule a todos los elegibles de la lista que eso lo pueda hacer el juez eso es lo único usted tendría que contestar la tutela y su tutela iría con una respuesta de que usted escogió esa plaza por mérito y eso es lo único que podría que podría pasar pero igual la provisionalidad se debe terminar cuando el elegible es nombrado en un periodo de prueba esto lo hago pues simplemente para informarles y como para decirles que es nuestro criterio jurídico como abogados cuando hicimos la revisión ¿sí? puede ser que el criterio de un juez diga que no entonces ahí sí estamos atentos a las acciones legales ahora sí escogen muy bien gracias doctora ¿cuál va a ser el proceso entonces? de acuerdo a cada una de las áreas va a estar proyectada las áreas yo voy a leer la institución educativa sobre todo la sede de la institución educativa para que tengamos claro de cada una de ellas inmediatamente después se va a proyectar la lista de elegibles en orden numérico de tal manera que va a ser llamado desde el primer puesto pues de manera descendente cuando usted se ha llamado venimos y nos paremos en la fluidita amarilla que está allí en el piso donde están los pasitos usted mira el frente tiene tres minutos máximo para que pueda elegir usted dice a qué institución y cómo lo va a decir su nombre completo su número de cédula y la institución que va a elegir entonces nombre completo cédula y la institución usted va a decir John por qué tanto protocolo para ese proceso usted va a quedar grabado entonces usted llega sonría para que todo el municipio porque esto va a estar en el youtube de la alcaldía de Bucaramanga usted saluda y entonces desde allí pues todo el mundo va a saber de que usted va a ser el nuevo docente o el nuevo rector de esa institución educativa ¿listos? no porque si no no va a poder mirar al frente yo creo que mirando al frente pero usted antes saluda a la cámara gracias Diana en caso tal de que usted esté vinculado a otro ente territorial inmediatamente después de que haga su elección de institución educativa nos por favor informa allí mismo que está vinculado a tal ente territorial es para que también quede la certificación o la evidencia de ese proceso finalmente en caso tal de que usted decide no hacer elección que también es una posibilidad nombre completo cédula y por favor nos comunica allí mismo que no va a ser elección de la lista ¿quedó claro? muy sencillito entonces iniciamos en este momento concretamente con tecnología e informática por favor ingeniero las instituciones serían institución educativa promoción social del norte institución educativa la juventud CDA institución educativa liceo patria institución educativa gustavo cote uribe institución educativa villa de san ignacio institución educativa santo ángel institución educativa rafael garcía herreros allí habrían dos institución institución educativa may por e también tendríamos dos la juventud también tendríamos dos listos ahí están leídas entonces ahí está también la sede casi todas son de la CDA con base en ello entonces haríamos el llamado al primer docente llamaríamos entonces a Iván Orlando Díaz Bueno Buenas tardes Iván Orlando Díaz Bueno cédula 13 746 064 institución educativa liceo patria Sí, profe muchas gracias Continuamos con Mónica Liliana Santos Parra Mi nombre Mónica Liliana Santos Parra cédula 1098 620 236 institución educativa Maypore Mónica muchas gracias Seguimos con Rubén Alberto Castillo Mesa Buenas tardes Rubén Alberto Castillo Mesa cédula 13 724 809 la institución educativa Rafael García Herreros Muy bien profe muchísimas gracias si quiere aplaudimos al final porque nos vamos a quedar sin aplauso muy bien continuamos con Carolina Suárez Hernández Carolina Buenas tardes soy Carolina Suárez Hernández identificada con cédula 63 502 142 y escojo a la institución educativa Rafael García Herreros Muy bien muchas gracias allí también por la elección Alejita entonces para que tú vayas ahí teniendo en cuenta para de pronto que algún docente no vaya a hacer una elección doble continuamos con su ley Lizbeth Cancino Silva Muy bien por la copia ahí eso sirve también Aleida 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 Joana Ayala Rodríguez gracias Aleja Buenas tardes compañeros muy buenas tardes mi nombre es Aleida Aleida Joana Ayala Rodríguez cédula de ciudadanía 63 509 674 escojo en la institución educativa Maypore bien muchas gracias ahora sí su ley Lizbeth Cancino le tocó chulear otra institución pero bueno esta es la que es y la que le tocaba buenas tardes mi nombre es su ley Lizbeth Cancino Silva identificada con cédula 1098 616 128 y escojo la institución educativa Gustavo Cote y vengo de la secretaria de educación de Giron sí por favor si quieres repítelo para que quede también allí grabado mi nombre es Aleida Joana Ayala Rodríguez identificada con cédula de ciudadanía 63 509 674 vengo de la de la secretaría de educación de Giron y selecciono el colegio Maypore muchas gracias tranquila sabemos de los nervios tranquila continuamos entonces con Silvia Milena Milena Cancino Silva primero que todo una corrección mi apellido quedó mal es Silvia Milena Sequeda Cárdenas y no sería hermana de mi compañera y bueno mi cédula es 37 747 070 de Ucaramanga y la institución que escojo es institución educativa Villas de San Ignacio perfecto profe Silvia ya hacemos la corrección interna en el cuadro en el puesto 8 llamaríamos a Milton Javier Muñoz Neira Milton buenas tardes mi nombre Milton Javier Muñoz Neira cédula de ciudadanía 91 070 75 811 y la elegida es institución educativa santo ángel cda profe muchas gracias allí también por su elección continuamos con ángela patricia guevara cortés ángela buenas tardes mi nombre es ángela patricia guevara cortés número de cédula es 63 559 951 la institución educativa que escojo es la juventud y vengo del ente territorial de la gobernación de santander perfecto perfecto muchísimas gracias ángela llamo entonces a gabriel fernando rodríguez garcía buenas tardes mi nombre es gabriel fernando rodríguez garcía cédula 1098 604844 y escojo y escojo la juventud muchas gracias por fe gabriel y finalizamos este turno de tecnología informática con eric fabián ayala vargas buenas tardes mi nombre es eric fabián ayala vargas número de cédula 91 356 844 y la institución que quedó promoción social vengo de la entidad territorial de pie de cuesta ahora si regalémosle un fuerte aplauso y la bienvenida a los docentes de tecnología e informática para la secretaría de educación de bucaramanga continuamos en este momento con el área de educación religiosa escolar muy bien continuando con el mismo proceso haré lectura de las instituciones educativas donde hay posibilidad de elección institución educativa bicentenario de la independencia institución educativa técnico nacional de comercio institución educativa villa de san ignacio institución educativa francisco de paula santander institución educativa maiporé institución educativa las américas institución educativa politécnico con la lectura de las instituciones educativas hacemos el llamado entonces a nuestro primer docente a johnny efren burgos muñoz buenas tardes mi nombre es johnny efren burgos muñoz cedula 97 490 114 vengo de la secretaria de educación del puto mayo pues yo he escogido la institución técnico nacional gracias perfecto institución educativa nacional técnico perdón institución educativa técnico nacional de comercio muy bien continuamos entonces en lista de elección luis sebastián pérez valencia buenas tardes a todos yo soy luis sebastián pérez valencia identificado con cédula de ciudadanía 1018 482 445 y escojo la institución educativa bicentenario de la independencia de colombia bien gracias sebas continuamos entonces allí en el ejercicio con anadelia gómez rodríguez buenas tardes para todos mi nombre es anadelia gómez rodríguez cédula de ciudadanía 52 853 543 y escojo las américas muy bien profe bienvenida entonces continuamos con jairo andrés carreño no bo muy buenos días mi nombre es jairo andrés carreño no bo identificado con la cédula de ciudadanía 91 521 25 21 elijo en la institución politécnico y provengo del ente territorial de valledupar profe muchas gracias seguimos con ricardo poveda roa hola mi nombre es ricardo poveda roa cédula 91 075 716 voy a trabajar en villas de san ignacio excelente profe allí elección continuamos con gladis yomara barajas riaño buenas tardes mi nombre es gladis yomara barajas riaño identificada con la cédula de ciudadanía 102 351 8 9 1 y la institución que escojo sería may pobre si respire tranquila muy bien y seguimos con diego andrés ardila valderrama muy buenas tardes mi nombre diego andrés ardila valderrama identificado con cédula de ciudadanía 91 524 7 3 9 y selecciono si institución educativa francisco paula santander muchas gracias diego felicitaciones y para los docentes de educación religiosa escolar un fuerte aplauso y bienvenidos a la secretaría de educación de bucaramano continuamos con ciencias naturales química hago lectura de las instituciones educativas en donde podemos hacer el proceso de elección institución educativa damas o zapata cdc institución educativa politécnico cda institución educativa villa de san ignacio institución educativa las américas institución educativa de santander institución educativa gustavo cote uribe institución educativa maipore le digan las instituciones para el proceso de elección llamaría entonces a liliana cristina mendoza flores buenas tardes mi nombre es liliana cristina mendoza flores cédula 1098 670 654 y yo no voy a escoger plaza si renuncio muy bien muchas gracias entonces allí a liliana continuo con saide duarte rueda muy buenas tardes soy saide duarte rueda cédula de ciudadanía 63 545 131 y selecciono la institución educativa las américas muchas gracias saide llamamos a vicky carolina gonzález reaño nos encuentra continuamos entonces con maritza méndez angarita buenas tardes mi nombre es maritza méndez angarita identificada con número de cédula 1098 640 307 vengo de la secretaría de educación de florida blanca del colegio joselías puyana y escojo la institución educativa politécnico muy bien muchas gracias por el proceso de elección maritza verdad muy bien maritza continúo con lina maría acosta quintero buenas tardes mi nombre es lina maría acosta quintero cédula de ciudadanía 63 557 072 y escojo la institución educativa de santander continuamos con marlon jesit cáceres ortiz buenas tardes yo soy marlon jesit cáceres ortiz cédula 1095 797 955 y escojo la institución educativa gustavo cote uribe muchas gracias a usted gracias y por lo menos vos tiene muy bien muchas gracias continuamos con carlos andrés pérez reyes buenas tardes mi nombre es carlos andrés pérez reyes identificado con cédula de ciudadanía 1098 647 916 vengo del ente territorial de santander y el hijo del colegio maipore en respeto a los tiempos lo haremos en este momento y al final vuelvo a hacer el llamado a vicky carolina gonzález riaño bueno quedaron dos vacantes que son me las muestra villas de san ignacio y damas o zapata se le va a asignar damas o zapata por d a la elegible que no se presentó como es el nombre por favor se le asigna damas o zapata a vicky carolina gonzález riaño queda una vacante pero pues esa va a asignar al siguiente elegible que se le informará a la comisión porque acá en la audiencia solo se citan a los que estaban en en lista bueno y viene un momento bastante privilegiado también para allí la secretaría de educación de Bucaramanga en ese compromiso administrativo pedagógico de las áreas de cobertura calidad inspección bienes y servicios y talento humano que bonita responsabilidad de las instituciones educativas con posibilidad de elección para rectoría institución educativa jorge eliezer galetán institución educativa francisco de paula santander institución educativa santa maría goretti institución educativa la juventud institución educativa promoción social del norte institución educativa san francisco de asís institución educativa campo hermoso institución educativa oriente miraflores en cualquiera de ellas excelentes comunidades para un excelente servicio en esa medida y con después de tanta espera llamamos a marta lara cobos muy buenas tardes mi nombre es marta lara cobos identificada con cédula ciudadanía 63 309 673 escojo la institución educativa santa maría goretti martí que la extraña gran en el liceo y bienvenida a el goretti continuamos con gladis patricia ardila amado buenas tardes mi nombre es gladis patricia ardila amado cédula de ciudadanía 63 321 424 estoy trabajando como caramanga y la institución oriente miraflores muy bien también y felicitaciones allí bienvenida a oriente miraflores se extrañarán en el pilar continuamos con pedro vicente rueda y sasa buenas tardes mi nombre es pedro vicente rueda y sasa identificado con cédula de ciudadanía 91 millones 491 305 de la secretaría de educación de pie de cuesta escojo el francisco de paula santander bienvenido a francisco de paula santander y creo que estaba en la normal verdad profe bienvenido a la secretaría de educación de bucaramanga y a la institución educativa francisco de paula de santander continuamos con claudia patricia 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 niño rueda buenas tardes mi nombre es claudia patricia niño rueda cédula de ciudadanía número 30 21676 y elijo la institución educativa campo hermoso soy vinculada con la secretaría de educación de giron bienvenida a la secretaria de educación de bucaramanga y a la institución educativa campo hermoso omar fuentes sanabria perdón gerardo andrés barbosa mendoza yo también me pongo nervioso con la elección de rectores buenas tardes mi nombre es gerardo andrés barbosa mendoza cédula 91 513 951 y escojo el san francisco de asís vengo estoy en el inen de bucaramanga bienvenido profe a la institución educativa san francisco de asís omar fuentes sanabria ahora si omar buenas tardes mi nombre es omar fuentes sanabria cédula 91 275 224 escojo la institución educativa promoción social del norte omar muchas gracias y bueno ahí están cerquita para el empalme promoción social del norte continuamos en este momento con la luz maribel dávila pérez luz maribel dávila pérez 63 368 282 de bucaramanga y escojo jorge eliezer gaitán bienvenida a la institución educativa jorge eliezer gaitán y en nombre de la rectora paula catalina núñez caballero está leonardo haremos el ejercicio de revisión de poder eliezer leonardo ¿Listo? Siendo revisado entonces el poder, podemos continuar con la elección. Entonces, Leonardo, el nombre de la rectora Paola Catalina. Muy buenas tardes, soy Leonardo Palomino Santos, identificado con cédula 1098-719-948 de Ucaramanga, en representación de Paola Catalina Núñez Caballero, identificada con cédula de la ciudadanía 37-547-719, elijo la institución educativa La Juventud. Muy bien, y habiendo finalizada la elección de los rectores, bienvenidos también a ustedes a la Secretaría de Educación de Ucaramanga, pero ahora en el rol de rectoría. Un aplauso para cada uno de ustedes como rectores. Le damos la palabra a la doctora Laura, que va a continuar con el proceso de información y lineamientos. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Laura Rivera y les voy a explicar los documentos que tienen que traer el día de la posesión. A ustedes se les acabó de entregar unas hojitas con unos documentos, entonces pues voy a leer cada uno para que ustedes tengan conocimiento de qué trata la documentación. Entonces, en el primer punto dice que es el formato de autorización y consulta de inhabilidades por delitos sexuales. Ese es el documento que se les envió por correo electrónico, que ustedes lo trajeron y lo tienen que diligenciar para que finalmente nos lo entreguen cuando termine la audiencia. El acto administrativo y nombramiento es la resolución que se les va a enviar al correo electrónico, ahí es donde se les va a mencionar que ustedes fueron nombrados. El acta de selección y verificación es el acta, pues eso sí también al finalizar la audiencia, ustedes también tienen que firmarla, entonces para que tengan en cuenta los documentos que tienen que firmar. El oficio de aceptación al cargo, entonces es una carta pues dirigida a la Secretaría de Educación donde ustedes aceptan pues el cargo. Si ustedes van a solicitar prórroga, pues también lo tienen que solicitar ahí mismo, ¿listo? La hoja de vida del CIGEP, entonces la hoja de vida del CIGEP es un sistema, ustedes se les va a enviar un correo electrónico con los pasos que tienen que seguir, no sé si pues algunos conozcan el CIGEP, es la hoja de vida, es función pública, tiene que estar ya pues diligenciada, pues como les digo se les va a enviar un correo electrónico, señor. Sí, claro, por eso les menciono, a ustedes se les va a enviar un correo electrónico con los pasos a seguir, entonces se les va a hacer la activación y se les va a enviar pues cómo es que tienen que hacer esa diligencia. No, entonces nosotros hacemos la activación, si ustedes apenas nosotros tengamos el nombramiento, les hacemos la activación, ustedes lo que tienen que hacer es, con nosotros no habría problema, ustedes tienen que solicitar es que los desactiven de la entidad donde ustedes vengan, pero la activación nosotros si las hacemos pues puntual y usted puede hacerla, cuando vaya a hacer la hoja de vida, ahí selecciona la entidad, entonces no habría problema por eso. Sí, exactamente, sí, sí señor, estos documentos son los que tienen que traer los cinco días siguientes a la comunicación, a ustedes se les da cinco días para esos documentos a la Secretaría de Educación. Los soportes, ahí dicen soportes de estudio, entonces ahí ustedes tienen que colocar pues el pregrado, si tienen posgrado, maestría, todo lo tienen, si tienen maestría, ya momentico, si tienen maestría de otro país, que se grabaron de otro país, tienen que pues adjuntar la convalidación. No, ustedes adjuntan, no, ustedes adjuntan toda la documentación y en el escalafón pues se les revisa todo el estudio, sí señor. Títulos terminados, sí señora. Me iba a preguntar algo. Sí, sí, sí. Sí, sí señor, porque es una nueva posesión.